Música Primer informe de gobierno Estamos visitándolos para ver como está funcionando el proyecto que prometimos hace tiempo y como estamos trabajando Contentísimos Platíqueme Estuvimos dos años, más de dos años sin agua aquí en la comunidad Lo que era este, lo más básico Agua para las casas, para lavar los trastes, hasta para tomar No teníamos, teníamos que acarrear de labores de otras pozos Y fue un gasto enorme económico Fue un desgaste físico porque todas las personas andábamos acarreando En nuestros vehículos, en tanques, en rotoplaces Todavía subiéndolo a los mismos rotoplaces de las casas Muy a gusto Bueno, qué bueno que toques ese tema porque Como dice nuestra gobernadora, juntos podemos Gracias a la señora gobernadora que nos apoyó con el equipo Nosotros, el municipio hizo el pozo Ustedes pusieron los paneles y las Bueno, ustedes pusieron el equipo y los paneles Y la gobernadora nos apoyó con los tubos, con el pozo y el municipio también Juntos podemos Y decir que ahora tenemos agua hasta para llegar a los jardines Hasta para los jardines y los animales Entonces sí se pueden cuando las cosas se quieran hacer Ya estamos muy agradecidos de tu parte Con la señora gobernadora Sí, con la señora gobernadora Y estamos agradecidos también entre nosotros Porque nosotros hicimos el impulso de poner el equipo Hubo un extra ahí, nos unimos Eso es muy bueno Nos unimos, la comunidad hizo algo que hacía mucho tiempo que no se veía Tanto el municipio como todos Todos y cada una de las personas de la comunidad Estuvimos muy involucrados en poder traer este beneficio para nosotros La verdad que yo les pedía que nos uniéramos de todos los colores Y todo era muy bonito Pero ustedes pónganse las pilas Y hacemos la carretera que hicimos la de Correalejo Es más, es hasta más cortita que la de Correalejo Y la hicimos aquí Nada más que tener el espacio que corresponde para la carretera Reconstruyendo Allende